Me he llegado ya al boss que está aquí, ¿vale? En Seiya, ciudad de la hechicería. Y bueno, aquí pone enemigo débil más adelante. Veremos si es verdad, hay que comprobarlo eso. ¡Vamos al combate! A ver, tengo ganas de hacer un boss ya, hostia. ¡Hala! Es doble, ¿eh? ¡Ojito! Vale, yo le daría prioridad a lo que es el... al monje, ¿no? Bueno, pensaba que era el hechicero, pero no. Es solo un tío que va pegando latigazos. ¡Uf! Le quito un montón, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Le quito mucho, el otro es lento. Pero era rápido, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Vale, señores, solo queda uno ya, el monje. Ah, mira, esa era el espadarachín. No me había dado ni cuenta. ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, lo! Joder, ha rechazado mi ataque hábilmente, ¿eh? Su puta madre. Ah, ven aquí, ¿qué quieres? ¿Morir a distancia? ¡Uy, lo! Me lo he quitado la mitad, loco. ¡Eh! Muertos, señores. Era... era débil, lo confirmo, ¿eh? He conocido bichos por el mundo más duro que esto. Pero bueno, ya está hecho, señores. Pues nada, nos vemos en el siguiente boss y muchas gracias.